Música Que onda amigos de Youtube como estamos? Estamos en un video mas para el canal aqui Improvisando este video informativo para todos mis suscriptores Que ya somos 1491 suscriptores Muchisimas gracias chicos Chicos muy atentos al video Porque tengo informacion muy pero muy importante Sobre GTA 5 online y las plataformas que son PS3 y Xbox 360 Ok chicos Para aquellas personas que aun no han transferido su cuenta a la next gen Osea a PS4, a Xbox One o a PC Muy atentos a este video chicos Que Rockstar acaba de anunciar hace algunas horas Hace algunos, bueno algunas horas Que la transferencia de personajes va a llegar a su fin definitivamente chicos Así como lo escucharon chicos La transferencia de personajes de Xbox 360 y PS3 A las nuevas generaciones Ya sea PS4 o Xbox One o PC Va a llegar a su fin y sera el proximo mes de marzo chicos Hace rato yo estuve navegando en redes sociales Y me encontré con algunos comentarios o algunas publicaciones sobre este tema Y yo pues empecé a leer todo lo que comentaban Y en un principio pensé que todo esto era falso Que nada mas era algún tipo de broma por parte de alguien Pero ya después me puse Después me puse a investigar mas a fondo En páginas oficiales de Rockstar En Twitter Y en Facebook También en el Facebook oficial de Rockstar Games Y parece que todo es verdadero chicos Así es que chicos Las transferencias de personajes De vieja generación Hacia la nueva generación Van a dar a su fin El día 6 de marzo De este año Así es que nos queda Un mes y 6 días aproximadamente Ya que Que hoy es 31 de enero Para poder transferir las cuentas chicos Si no Ya no los va a dejar transferir Después de la fecha ya dicha El 6 de marzo Entonces No se chicos Tendremos que Pensar alguna estrategia Para ayudar a todos los que me están pidiendo Que les ayude a transferir su cuenta Tenemos un mes y 6 días Lamentablemente yo no puedo No puedo ayudarles ahorita Porque recuerden Estoy de viaje Y no tengo mi Playstation 3 Todas esas cosas las dejo en mi casa Solamente me traigo mi laptop Para poder hacer alguna edición de videos Así es que Pero Tengo una Se me acaba de ocurrir una idea chicos Yo cuando regrese Voy a estar Ayudando a algunas personas A pasar su cuenta Y voy a tratar de ayudarlos a todos Obviamente no voy a poder ayudarlos A todos en un día Si acaso 3 personas un día O otras 3 el segundo día Cuando yo regrese de viaje Pues tenemos 4 días para ayudarles Muy atentos aquí A los videos Para que Me digan la palabra La palabra clave del video Y poderles ayudar más fácil Más rápido Y Ustedes se han de preguntar ¿Y tú menes? ¿Cómo ¿Cómo puedo corroborar Que toda esta información Que me está diciendo Es cierta? Pues aquí Abajo en la descripción Les voy a dejar el link De la página oficial De Rockstar Y donde viene toda la información Para que ustedes puedan verla Puedan leerla Y puedan No sé Leer más de lo que yo leí Si quieren Si gustan Y Pues ahorita más adelante En el video Les voy a mostrar Cuando yo estoy leyendo la información Me meto A la página de Rockstar Y les muestro Cómo Cómo es que yo Leí la información El video no es No es un video No es un video Muy Con muy buena calidad Ya que lo grabé con mi celular Desde la computadora Bueno Tome la pantalla Tome Con el celular Tome la pantalla Pues grabé la pantalla Y no se ve muy bien Pero ustedes pueden corroborar Toda la información Que les he dicho Aquí abajo En la descripción Estará el link De la página oficial De Rockstar Y donde anuncian Que las transferencias De cuentas De Old Gen A Next Gen Terminarán El 6 de Marzo De este año Por ahí también Se habló De otra información Que dejarían De dar soporte A Online De PS3 O sea que ya No iba a haber GTA 5 Online De PS3 Pero eso sí Creo que es falso Ahí sí la metieron De más A las personas Que publicaron Esta información Y aquí es donde Vamos a ver Lo que dice Chicos Aquí es GTA Online Modos Con desbloqueos Y ahí dice Claramente Último día Para transferencia Bajamos hacia abajo Y vamos a encontrar Y vamos a encontrar Bastante información Ahí Ustedes ya Cuando se introduzcan En la página De Rockstar La oficial Van a poder leer Esta información Y vamos a llegar A un punto Aquí hay varias informaciones Donde dice A ver ¿Dónde estaba? Era más para arriba Creo Más para arriba Último Aquí Aquí ya me pasé Me pasé Es más para bajito Más para bajito Aquí lo estaba leyendo Aquí está chicos Dice Última oportunidad Para transferir A PS4 Xbox One O PC Si todavía No has transferido Tu personaje O tus progresos De Playstation 3 O Xbox 360 Playstation 4 O Xbox One O a PC El tiempo se acaba Ya que no será Posible hacerlo A partir Del 6 de Marzo Del 2017 Vive la diversión Definitiva De GTA V Y aquí ya te recomienda Que compres la Play 4 Entonces aquí está Ustedes lo pueden verificar Con sus propios ojos Ahora sí La información Se las voy a dejar Aquí abajo En la descripción Y chicos Creo que sí Creo que sí Voy a ponerme A ayudar A todos ustedes Tal vez no suba Muchos videos Ahora que regrese De mi viaje Trataré de estarlos Ayudando Con sus cuentas Para que vean Que no soy Cualquier youtuber Que nada más Quiere Que le Que le den vistas O que le den like A sus videos Voy a tratar De ayudarlos A todos los que pueda De aquí Hasta el 6 de Marzo Una recomendación mía Que si no tienes No tienes ahorita Todavía la Play 4 Pero en un futuro Piensas comprártela Te recomiendo Escarecida Encarecidamente Que te crees Un personaje Ahorita En PS3 Porque recuerden Chicos Para poder Transferir A PS4 Las cuentas Deben tener Como un mínimo De un mes De haber sido creadas O el personaje Debe tener Como mínimo Un mes De haber sido creado Entonces si quieres Transferir tu cuenta O quieres Transferir Tu personaje Te recomiendo Que lo crees Desde ahorita Porque si lo creas A partir del 6 de Febrero Ya no va a haber Ya no vas a poder Transferir Si creas un personaje El 7 de Febrero Ya no te va a dejar Transferir Ese personaje Ok Porque no va a tener El mes Que se requiere Para transferir Si tienes Si tu amigo Que estas viendo Este video No tienes PS3 Pero quieres Que vas a comprarte La PS4 En un futuro Y tienes un amigo Que tenga Playstation 3 Dile Que te haga El favor De crear Una cuenta De GTA Con personaje Y todo Desde hoy Antes del 6 de Febrero Para que te deje Transferirlo a PS4 Si lo haces Después del 6 de Febrero No te dejará Transferir la cuenta Amigo Así es que Muy atentos Con ese dato No se les olvide El 6 de Marzo Es el último día Para hacer la transferencia De Old Gen A Next Gen Para PS3 A PS4 Xbox 360 A Xbox One O ambas consolas PC3 Y Xbox 360 A PC Así es que Muy atentos chicos A esa información No es falsa Esta información Es verdaderamente Verídica Ay wey Verídica Es verdadera Esta información No es falsa Ahí está La página oficial De Rockstar Comentando Estas últimas noticias Y muchas gracias A todos ustedes Amigos míos Trataré de hacer Muchos más lobbies Vamos a ver Que pasa Después del 6 de Marzo Con el GTA 5 Online De PS3 Por ahí Por ahí Pusieron otra Información Que ya no iba a haber Online Pero Creo que Esa información Es falsa O ya que No mire Ningún tipo De información Oficial En las páginas Oficiales De Rockstar Así es que Muy atentos Chicos Pónganse abusados Ahí con las cuentas Creen Creen Sus cuentas Si no tienen Personaje De PS3 Y quieren Tener Su personaje En PS4 Pues créense Una cuenta Antes del 6 de Febrero Porque si la crean Después del 6 de Febrero No los dejará Transferir La cuenta A PS4 Y como ya dije Anteriormente Si tu amigo No tienes PS3 Pero tu mamá Y tu papá Te van a comprar La PS4 Dile a un amigo Tuyo Que tenga PS3 Que te ayude A crear Un personaje En GTA 5 Online Antes del 6 de Febrero Si no No te va a dejar Transferir Ok chicos Espero que esta Información Les sea útil No olviden Darle like Al video Suscribirse Si son nuevos En el canal Y nos vemos En próximos videos Ok Muchas lobbies Voy a tratar de hacer Vamos a ver Que pasa Con ese online De PS3 Ahora que Que para que llegue Esta fecha Del 6 de Marzo No creo Que se acabe Creo que va a continuar Eso que dijeron En las páginas Que yo leí De Facebook En las redes sociales Creo que es falso La única información Verdadera Es sobre la transferencia De cuentas Así es que chicos No olviden Darle like Compartir con sus amigos Para que todos Estén enterados Que la transferencia De cuentas De Old Gen A Next Gen Van a terminar El 6 de Marzo Y no se Y sus amigos No se queden Sin una cuenta Totalmente Chetada En PS4 Así es que Nos vemos En próximos videos Hasta luego Vámonos Nos vemos En 10 días ¡Gracias!